Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de cómo quitar el dolor de rodilla rápido. El dolor de rodilla es un problema muy común que afecta a personas de todas las edades. Normalmente el dolor de rodilla se produce en la vejez, pero puede ocurrir debido a diferentes causas como la obesidad, lesiones, artritis, falta de fuerza, flexibilidad limitada de los músculos, anormalidades de la estructura, entre otros. Remedios para quitar el dolor de rodilla rápido. Número 1. Pruebe el método RICE. Si se ha torcido la pierna en una caída u otra manera que causó tensión en la rodilla, pruebe con el método RICE, que es un tratamiento inmediato tras sufrir alguna lesión. ¿En qué consiste este método? RICE por sus siglas en inglés significa descanso, hielo, comprensión y elevación. Te explicamos en qué consiste este método. Descanso. No necesita de mucha aplicación. Como en muchos problemas o enfermedades, el cuerpo necesita de descanso para recuperarse. Hielo. Aplique compresas frías o en una toalla envuelva un hielo y póngala sobre su rodilla. Compresión. Envolva su rodilla con un vendaje de compresión para evitar la inflamación, pero no tan apretada que puede cortar la circulación. Elevación. Mientras descansa, mantenga su pie elevado. Puede poner un par de almohadas debajo de su pierna para elevarlo. Número 2. TAI CHI. El TAI CHI es un ejercicio chino que consiste en cuerpo y mente para mejorar el equilibrio y la flexibilidad. Según algunos estudios, encontraron que esta forma de ejercicio puede ser beneficiosa para algunas personas que padecen de osteoartritis, reduciendo el dolor y aumentando el rango de movimiento. Número 3. Ejercicio y control de peso. El ejercicio diario ayuda a mantener la circulación en el movimiento, reduciendo el dolor de rodilla en algunas personas. Personas que padecen de artritis, mantener sus piernas sin movimiento para evitar el dolor puede causar que su articulación se endurezca y empeorar la situación. Problemas de sobrepeso u obesidad ponen en riesgo el desarrollo de artrosis en una rodilla, constante del dolor de rodilla. Además de causar artrosis en rodilla, puede agravar el padecimiento, por lo que un control de peso es muy importante. Número 4. MASAJE TERAPEÚTICO. La realización de un masaje puede ayudar a aclamar el dolor y las molestias de la rodilla. Puede calentar 3 o 4 cucharaditas de aceite de oliva y aplicarlo suavemente en la zona. Masajee por 10 a 15 minutos suavemente. Repita el masaje 2 o 3 veces al día. Número 5. USO DE JENGIBRE. Un remedio antiguo y eficaz para la reducción de inflamación y dolor de rodilla es el jengibre. Consúmate de jengibre todos los días, esto lo ayuda a reducir significativamente el dolor. También puede masajear con aceite de jengibre con regularidad la rodilla. Número 6. SUPLEMENTO DE GLUCOSAMINA CON CHONDROITINA. La glucosamina y chondroitina son ingredientes populares que se dice que promueven la salud de la articulación. Un suplemento de este tipo puede ayudar a personas que sufren desde un dolor leve a un dolor más severo. Número 7. MEZCLA DE ACEITE DE EUCALIPTO CON HIERBA BUENA. Esta mezcla de aceites tiene propiedades analgésicas que producen una sensación de enfriamiento que provocan el cese temporal del malestar y crea una sensación calmante que puede aliviar el dolor de la artritis. Utilice de 5 a 10 gotas de hierbabuena y eucalipto y de 1 a 2 cucharadas de aceite, ya sea de olivo, almendra o semilla de uva, y guárdelo en una botella de vidrio oscuro. Frota en su rodilla cuando padezca de dolor. Si te ha resultado utilidad esta información, compártela con tu familia y amigos. No olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales. Muchas bendiciones. ¡Gracias!